¿Cómo está esto? ¿Está bien? ¿Y mami? ¿Está en el cuarto? Cuarto ¿Ese es Chago? ¿Usted lo probó? ¿Eh? Pero usted no lo probó delante de mí Chago y como hicieron ellos allá también No, yo lo que tengo que dejarte de ver es la confusión de bien No te preocupes Yo tenía que decirle eso que le pusiera la pieza y le metiera el reloj de los 500 como le dicen ellos Está probado ya Sí, pero no delante de mí Ajá, pues todo todo confío yo Yo estoy asumiendo Yo me voy a la palabra ¡Hombre de Dios! Si yo estoy asumiendo los gastos Te quiero que te funcione Porque si no me fuera a funcionar yo no te voy a poner la cosa No me fuera a funcionar